Hola, buenos días, gracias por entrar al blog. ¿Cómo prepararte bien para una entrevista de trabajo? A ver, hay muchas cosas que hacer antes de una entrevista, pero muchas. La primera, obvia, esta es como evidente, es entrar a la web de la empresa donde quieres trabajar. Mirarla toda, pero luego no solamente mirar esa página web, sino mirar la página web de sus competidores, de empresas parecidas que están en el sector. Luego, una buena idea es irte al mercado, si es que es una empresa de consumo vacío, por ejemplo, y ver cómo venden sus productos en el mercado central, cómo se venden en los supermarkets, tomar fotos, mirar, analizar, comparar los productos de ellos, los productos de la competencia. Si es un banco, por ejemplo, irte al banco, sentarte en la sala de espera, mirar cómo funcionan las cosas, si puedes entrar a la página web y abrir tu propia cuenta. Si es una empresa no tan pública, puedes ir guardando una vuelta por ahí, ver a qué hora llega la gente, cómo entra, cuánto salen, cuándo almuerzan, ver a qué gente conoces dentro de esa organización, tratar de ver a través de tus contactos quién trabaja ahí, qué te puede contar, gente que trabajó ahí, gente que está ahí todavía trabajando. Otro tema importante es ver quiénes son sus proveedores, saber a quién conoces tú entre los proveedores, entre los que les dan servicios. O sea, en general, conocer a fondo esa empresa. Ojo, esto de conocerla a fondo es positivo, pero tampoco cuidado con después parecer arrogante y decir esta frase que yo he escuchado de algunas personas a veces que dicen yo sé de esa empresa casi más que los que trabajan ahí, tampoco tanto. Pero sí estar muy preparado, muy informado. ¿Qué haces con toda esa información? Te pones a pensar. ¿A pensar en qué? ¿Qué ideas puedes llevarles? Porque hay dos tipos de entrevistas de trabajo bien definidas. Una donde uno responde preguntas que le hacen sobre su pasado, lo que hiciste, dónde trabajaste, dónde estudiaste. Y hay otra donde trata de llevar la conversación a qué ideas puedes aportar. Yo llamo tu pan bajo el brazo. Es decir, ya no conversar en función de lo que hiciste solamente, sino de lo que podrías hacer, de lo que se podría hacer en la organización, ideas, proyectos. Obviamente esto tiene algo de riesgo, si tú quieres, pero yo he visto gente que lo maneja muy bien, que va a una entrevista de trabajo, a una segunda entrevista de trabajo, prepara un PowerPoint, pone sus ideas en claro de cuál podría ser su aporte o un proyecto que se podría realizar. Y al final el mismo hecho de hacerlo ya habla de un nivel profesional, de un nivel de interés, de un nivel de compromiso distinto a los demás y genera atención. Y también te obliga a ti a ordenar tus ideas que a la hora de la hora de una entrevista de trabajo las puedes comunicar mejor. Y he visto también los casos de algunos que han tenido la oportunidad de mostrar este PowerPoint o estas ideas que han hecho bien ordenadas. O inclusive he visto algunos que han hecho un videíto. Algo que sin arrogancia y de manera muy sencilla demuestra que uno realmente le interesa a esa empresa, que ha hecho el trabajo antes, que tiene interés, que es distinto a los demás, que es mejor, que es competitivo. Y eso hace enormes diferencias. Entonces, ¿qué es vital? Es muy preparado. Ir a una entrevista de trabajo así porque sí, a la buena de Dios, es difícil. Hay gente que le liga. Pero normalmente vas a estar compitiendo con otros que se han preparado muchísimo. Sobre todo si es un trabajo que te interesa en especial. Entonces pregunta, investiga, conoce gente, habla, googlea, nombre de la persona que te va a entrevistar o de los que te van a entrevistar, míralos en fotos, entra a sus Facebook si se puede, míralos en sus LinkedIn que han hecho, lee sus currículums, trata de visualizar la entrevista con ellos, su cara, trata de que te caigan bien de antemano, de sentir los amigos para que vayas lo menos sorprendido posible. Y esto hace grandes diferencias. O sea, el ser, como digo, profesional, el mostrarte interesado, con ganas, que te embrién los ojos porque este es el lugar donde tú quieres trabajar, hace mucha diferencia y puede ser un valor competitivo ahí. Entonces, a prepararse y hasta la próxima. Gracias. Chau.